Antes de comenzar quiero recomendarle que se descargue la aplicación OneFoot, la mejor aplicación por escándalo La mejor aplicación que te permite estar al tanto de todas las novedades de tus equipos Noticias, Fixture y todas las novedades, es gratuito, tanto para Android como iOS Y además podes tener tu lista de seguimiento, tu lista de seguimiento de ligas Acá como lo ven con mi lista de seguimiento de mis equipos favoritos y ligas favoritas Lo cual te va a permitir no solo estar al tanto de los partidos, de las copas, sino de absolutamente todas las novedades En el primer link de la descripción vas a tener el link para poder descargártela de forma gratuita Se viene nada más y nada menos que Boca River Con todo el condimento que significa un superclásico Más esta situación lamentablemente de mierda que nos ha generado este tema COVID El cual no ha hecho más que ensuciar y perjudicar a muchos clubes en diversas oportunidades Para mi que se esté jugando el partido es una locura Porque estos jugadores que hoy van a estar jugando de River estuvieron en contacto con gente que tuvo COVID Y en el caso de cualquier ciudadano tendría que estar aislado Muchísima suerte tanto de la gente de Boca como de River Vamos a ver cómo se vive este superclásico Gol, golazo 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 de Carlitos Golazo muy fífero Raro, eh Va, va, lo choca, lo empuja Lo chocó, lo empujó Hay foul de Carlitos Otra situación rara Si hubiera habido bar, este gol para mi no era No sé ustedes qué opinan Se están matando estos dos en el duelo, eh Este duelo está hermoso 7 más al arquero No, no, no Si Carlitos los clava acá Amigo River, ¿qué te pasa en defensa, amigo? Está rosal, rojo está rosal Yo a Izquierdos le juro, amigos bosteros Para mí Izquierdos es el mejor central del país Quiero que ustedes me comenten Además de darle like Suscribirse Lissandro López No puede estar en el banco Nunca Nooo, lo que zafó Fabra Lo que zafó el Gron, hermano Amigo Fabra, querido Era la revancha Vamos a tener más de un gol Esto no puede terminar 1 a 0, hermano Fue medio, fue medio a la posición donde estaba el pibe Fafó River, eh Y bien el guacho Se la están pegando, eh Se la están pegando Duelo Duelo más que interesante Maidana Maidana Podría haber sido roja O no, me equivoco Segunda del pibe Ojo Bucucci, ojo Porque los goles que rasen uno Dicen Que después lo sufrís, eh No te digo Va una Va dos Va tres Va cuatro Y la araña Mi amigo La araña Te clavó Qué lindo quilombo que se arma, eh ¿Quién lo estaba marcando, boludo? No me diga que lo estaba marcando rojo otra vez No, rojo estaba con el coloradito que entró recién Fafo Papito Qué lindo gol, boludo Qué lindo gol Te tira la arañita Te tira la arañita Yo dije que iba a haber dos goles en el partido Espera Fontana por el medio Uf Anarca Rosy rebote La va a tomar el arquero con suspenso Hermano La de espera Te va a meter el centro Carnita Está buen arquero Está buena Otra más del pibito, boludo Penales Clásico con Morbo On A ver, la verdad que en esta definición por penales sabemos que Rosy es un gran arquero De días tenemos muy poca info Para mí acá hay un condimento muy especial Un condimento muy mental Un condimento muy anímico Un condimento de mucho nerviosismo para los jugadores de boca La presión la tiene boca Lo sabemos todos que la presión la tiene boca Quien pierde más Por perder Sería boca Si River pierde La etapa de los diarios La gente Los hinchas Perdí, hicimos un buen papel Pero si pierde boca Lo emocional va a ser muy fuerte Lo sabemos Es así Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda Díaz Este abrazo es fuerte hermano Este abrazo es fuerte Es lindo ¿Entendés? Cosa que te regalan Estas circunstancias De 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 Superclásico Charlie lo clavó en una Que fue falta En las 3 o 4 Que tuvo Tevez Atajó el arquero Se vieron una más Este mano a mano Entre ellos dos A lo largo del Superclásico Estuvo muy picado Golazo Golazo de Carlitos de Menal Acá hay mucho estudio De ambos hermano Hace un ratito Mencionó que Boca Vio videos De todos los pibes De River Para entender Cómo jugaban O conocerlos Siguen su perfil Mirá si no van a estudiar Los penales Por Dios Qué golazo De penal Los dos Justa No, no, no No, no Muy justa Los dos arqueros Se tiraron a la misma punta Donde fueron las pelotas Ambos adivinaron palos Yo en esas casualidades Desconfío un poquitito más Creo que hay estudio Atención con Villa Ugal Ugal A ver Sí Hubo clank Hubo clank hermano Dos a dos Queríamos Morbo Tenemos Morbo No solamente COVID Hay penales Atajadón Atajadón Del arquero de Boca hermano Atajadón Del arquero de Boca hermano Si Boca confirma Mete presión para River Que Boca Que Boca gane Que Boca gane Esto es La teoría 100% Esto es la teoría Si River clava Empata la serie River clava y empata la serie Mamita lo que hizo Cardona Mamita lo que hizo Cardona Una burrada de lo que le pega Cali Izquierdos Una burrada de central El mejor central de Argentina Por escándalo El mejor central de Argentina Para mi gusto Si a vos te parece que no Decime en los comentarios Cuál es tu mejor central Para mi hoy por hoy La mejor dupla central La tiene Boca Para mi Con Luisandro López Y con Cali Para mi Para mi Si mete Bufarini Gana Boca Creo que es Bufarini El que falta Creo que ni se levantó Fue verdeando todo Amigos Si mete Bufarini Avanza Boca Si Bufa convierte Boca avanza Si Bufarini erra El Morbo vuelve A estar entre nosotros Ganó Boca Ganó Boca Lo caliente que está Gallardo Ganó Boca Mirá el festejo de Boca Mirá el festejo de Boca ¿Viste? Lo hizo Bufarini Se terminó Se dieron cuenta No se habían dado cuenta No se habían dado cuenta Los de Boca Están en un cumple La teoría La teoría colombiana Se apoderó del plantel De Boca No se habían dado cuenta Que habían clasificado Semifinal Amigos Esto fue todo No se olviden de escanar OneFootball La mejor aplicación Por escándalo Además Me ayuda mucho Y nada Like, suscribirse Nos vemos En semifinales Si el rojo avanza Y Boca avanza Tendremos otra final Muy importante Pero veremos Qué es lo que va a pasar ¿Qué es lo que va a pasar?